¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Todo un monumento al fútbol y no le falta prestigio de ningún tipo. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Holanda. Otra muestra de lo impresionante que va a ser el encuentro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Sí, en cierto modo da pena de que se trata de ser un amistoso, pero al mismo tiempo esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos, ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bueno de todos los amistosos. En cierto modo podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. ¡Arranca el partido! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Romelu Lukaku, que todavía es muy joven además, pero es que yo le veo como jugador que es mucho más que un 9 típico. De hecho ha jugado un partido cerca de la banda derecha, se mueve permanentemente en ataque, es potente, tiene gol, es un portento físico además. Bueno, la verdad, gran jugador Lukaku. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Pitzel prefiere jugar el balón en largo. La controla Hazard. A ver qué se saca de la manga. Un despeje providencial. Bélgica trata de crear juego. Tienes taparse de la defensa. Debe colgar el balón al área. Grandísimo control. Dentro de Mertens. Y ahí llega el pase. Decide buscar el hueco. Aparece para alejar el peligro. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Balón para azar. ¡Qué buena combinación! Lukaku. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Gol de Mérgica! Y marca en el primer gol. Se estrena el electrónico muy pronto. Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, no tienen que dejar margen de reacción. ¡Gol de Mérgica! ¡Gol de Mérgica! ¡Hazard! ¡Hazard! ¡Malón para Lukaku! ¡Les han perdonado la vida! Pero esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival, le ha dado sus puntos al final. Un gran esfuerzo. ¡Blind! ¡Quincy Provex! ¡La manda al quinto pino! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Azar! ¡Busca una buena jugada! Vemos una línea de ataque muy móvil. Los delanteros no cesan de reforzar la banda. Intuyo que tienes tu propia opinión. Si es que te digo una cosa, nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen a las bandas porque te aleja del área. Es que te aleja del área. Un delantero tiene que pisar área o pierde su efectividad. Por lo menos, así está donde debe la mayor parte del tiempo. Está espabilado y la manda a banda para abrir el campo. ¡Pueden tener una buena ocasión! Parecía haber dejado sentada la defensa, pero al final alguien anduvo tan fino como él. Se ha quedado sin espacio. ¡De Bruyne! ¡Bélgica! ¡Trata de buscar esa chispa! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Pasa la banda! ¡Pasa la banda! ¡Depay! Blind. Quiere subir el ritmo. ¡El balón vuela hacia el área! ¡Suena el pitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos! ¡Con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador! ¡Pero mucha emoción en el campo! ¡Han desplegado un fútbol ofensivo directo! ¡Y van por delante en el marcador! ¡Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores! ¡Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte! ¡Un marcador ajustado! ¡1-0! ¡Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte! ¡La segunda parte comienza en este momento! ¡Bélgica! ¡Va a un gol por delante! ¡Gran juego de toque! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! Ha calculado mal la distancia y le ha salido un paso en profundidad al que era imposible llegar ¡Supera la defensa y avanza! Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto ¡Estefán de Brie! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Blind! ¡Intenta la genialidad! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Lukaku! ¡Bélgica! ¡Mantiene su ventaja con el único gol del encuentro! ¡Balón en largo! ¡Bertongen! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡La manda arriba! ¡Demay! Es que hemos visto, no se lo piensa Don Gatés a la hora de disparar, ¿eh? Si lo veis claro y cuenta con el espacio suficiente, ¿por qué lo intentarlo? ¡Hassar! ¡Hassar! ¡Se ha empecinado en abrirse paso él solito! ¡Balón para arriba! ¡Manda un pase en largo! ¡Un corte providencial! ¡Está ahí para despejar! ¡Busca una buena jugada! ¡Hassar! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡No! 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 defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. Menudo repertorio tiene este chaval. De Bruyne. Bélgica. Trata de crear juego. Pase en profundidad a Lukaku. ¡Lukaku! Se interpone y consigue alejar el peligro. Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Bélgica. Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. Depay. Llega tiempo y la despeja. ¡Mete el centro! Manda el quinto pino. Holanda realiza la que seguramente sea su última cometida. Han sacado esta falta que puede ser la última ocasión del partido. El colegiado ha tomado su decisión y ha pitado fuera del área. Sabía perfectamente a lo que se arriesgaba. Amarilla. intenta despejar la pelota. Intenta despejar la pelota. Y este solitario gol vale su peso en oro. Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido. No siempre van a tener esa suerte. Y quiero dar las gracias a Maldini con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Gracias de verdad, Carlos.